Ya fue, yo me bajo de este tren, yo te encontré en la pared, ya no me diviertes Volar, irse lejos, cielos mirar, todos esos soles robar, lejos de la gente De los pechos van a salir, cuando sepan donde me fui No me digas nada, no lo necesito Si no fuera por amor no sé si me quedaría Así los tontos yo sé, nunca ven a los que brillan Ella no quiere estar acá, yo me largo de esta fiesta A nada pierdo si me voy, estoy bien, no me molesta Buenos Aires van a venir, tengo tiempo para elegir Las leches del fuego Chao, nos vemos luego Ya fue, yo me bajo de este tren, yo te encontré una pared, ya no me diviertes Volar, irse lejos, cielos mirar, todos esos soles robar, lejos de la gente Lejos de la gente Muy lejos de la gente No me digas nada, yo te encuentro No me digas nada, yo te encuentro Gracias.